Buenas tardes a todos y aquí tenemos otro proyecto de Suiseki bueno la piedra es una maravilla, una preciosidad y luego tenemos aquí ya lo que llevamos de trabajo realizado llevamos un buen hueco ya pero hace falta profundizar mucho más, la piedra es un tipo acantilado y bueno pues necesitamos profundizar más para que apoye sino la piedra no nos reposa, se nos vuelca la piedra tiene una pátina maravillosa y bueno la piedra encaja bien pero hace falta un poquito más para que repose bueno ahí se ve muy bien y lo que es el Suiseki que es una auténtica maravilla bueno pues seguimos trabajando seguimos con el proceso bueno pues no se ve muy bien claro que no se ve muy bien bueno pues la piedra es una piedra la piedra es un parada ya